Canciller, gracias por hablar con nosotros. Gracias también por la invitación, señor Ramos. Saludos a usted, a su audiencia. Canciller, déjeme entrar directamente con el tema. ¿Por qué ustedes reprimieron a los manifestantes utilizando fuerza hace unos días? Esto es lo que hacen las dictaduras, no las democracias. En absoluto, señor Ramos. El Ecuador, la fuerza pública de nuestro país, empleó la fuerza apegada a estándares internacionales, apegada también a nuestros protocolos. No hay un solo muerto de bala por armas de fuego en el país. Hubo sí el uso de gases lacrimógenos, que es una medida enteramente aceptada en cualquier tipo de estudio. Yo vi las imágenes, canciller, perdón. Yo vi las imágenes y hay violencia de la policía y de los militares en contra de manifestantes. De los muertos, siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos. Eso es una sangrienta represión. No es así, señor Ramos, porque los muertos no fueron como fruto de la acción de la policía, sino en accidentes en el marco de las manifestaciones, por una parte. ¿Accidentes, canciller? Luego, en cuanto a la policía de la policía... ¿La gente murió por accidentes? También cohetes y armas incendiarias en contra de la policía. La policía reaccionó frente a eso de una manera que nosotros creemos adecuada, proporcional. Canciller, Naciones Unidas cree otra cosa. Esta semana llega una comisión de Naciones Unidas y en el anuncio ellos dijeron que han recibido alegaciones sobre violaciones a los derechos humanos que habrían cometido fuerzas de seguridad del Estado. Esto es lo que dice Naciones Unidas. ¿Qué hubo represión? No, lo que dice es que recibieron alegaciones. Nosotros confiamos en que estas misiones que vendrán al Ecuador, invitadas además por nuestro país, porque nosotros los hemos invitado a venir, digo, estas misiones constatarán cuál es la realidad de los hechos que no corresponde a quienes tratan de presentar lo que no fue, que las manifestaciones fueron pacíficas. Se incendiaron locales del Estado, se incendiaron medios de comunicación, hubo una agresión realmente organizada con el clarísimo propósito de crear el caos en la ciudadanía. Entonces yo pienso que eso va a ser bien que vengan y ofrecen la realidad. Perdón, Canciller, no es así. Estas manifestaciones, por supuesto lideradas por la Confederación de Nacionales Indígenas de Ecuador, fueron para protestar por los subsidios que se les iban a quitar en el uso de los combustibles. Y esto, por supuesto, por presiones del Fondo Monetario Internacional. O sea que no son oficialmente manifestaciones hechas para derrocar al presidente Lenín Moreno. ¿Cuál es la evidencia que tiene de esto? Mucha evidencia. Hubo dos procedimientos, dos procesos más bien dicho, perdón. Proceso de las manifestaciones que usted menciona, reclamando en contra de una medida del gobierno, pero hubo también otro tipo de acciones, acciones como las que le cuento, el incendio del edificio de la Contraloría, el incendio del edificio de Teleamazonas, un canal de televisión privado, ataques y saqueos generalizados. Hay pruebas de videos al respecto. Hemos visto todos los videos a través de las redes sociales porque había mucha censura en los medios tradicionales y claramente hay represión por parte de la policía y de los militares en contra de grupos indígenas. Lo vimos todo, Canciller. Esto no se puede ocultar. No, yo quiero indicarle que también habrá visto entonces usted a esos jóvenes disparando cohetes contra la autoridad, contra la policía. Tenemos militares heridos por disparos de cohetes de fabricación casera. Habrá visto también los saqueos. El incendio del edificio de la Contraloría General del Estado. Vamos, ninguna manifestación pacífica incendia todo un edificio. Es algo que no se puede justificar bajo ningún punto de vista o que se atente contra pozos petroleros. Canciller, los presidentes no matan a sus gentes. Los presidentes, eso solo hacen los dictadores. Y aquí hay siete muertos. Y esos muertos no pueden haber muerto todos por accidentes, Canciller. Señor Ramos, nosotros hemos entregado absolutamente toda la información sobre las personas que perdieron la vida. Ni una sola de ellas perdió la vida en manos de la policía o con disparos de arma de fuego. De hecho, en todo el país no hay una sola persona que haya recibido una herida de arma de fuego. Eso, por supuesto, que ocurre solamente cuando hay democracia. En dictaduras la gente muera y muere a balazos. Los críticos de su gobierno, Canciller, dicen que el presidente Lenín Moreno ha perdido legitimidad debido a la represión durante estas manifestaciones. Y están pidiendo adelantar las elecciones. ¿Ustedes estarían de acuerdo en adelantar las elecciones? Este no es un crítico de la oposición al gobierno. La oposición que está conducida por partidarios del expresidente Rafael Correa. En absoluto, la constitución ecuatoriana tiene claramente establecido el cronograma electoral. En el Ecuador se ha vuelto la karma, a la normalidad. La misma Confederación de Nacionalidades Indígenas que está participando en este diálogo con el gobierno ha dicho que ellos se desasocian, que ponen distancia, que ellos no están con las personas que provocaron el caos y las agresiones que le he referido. Es decir, claramente se ve que hubo esos dos procesos. Una manifestación movida por el rechazo a las medidas económicas, que hay que reconocer que hubo ahí, por supuesto que sí. Y este otro proceso, señor Ramos, que fue 100% caótico, malintencionado, políticamente motivado y que ciertamente quería llevar al quiebre del ordenamiento democrático en el Ecuador. Canciller, dos preguntas más. ¿El hecho de haber trasladado el gobierno de Quito a Guayaquil significa debilidad por parte de su gobierno que no se pudo sostener en Quito? Más bien significa extrema cautela y sentido del presidente de evitar que en Quito se den enfrentamientos que puedan provocar algún tipo de caos social adicional que ya existía. Entonces el presidente quiso de esa forma remover esta aspiración que tenían quienes querían llegar al Palacio Presidencial y acceder al Palacio Presidencial, y no sea Guayaquil, con lo cual, de ese punto de vista, esas personas quedaron, si se quiere, entre comillas, desmotivadas. Canciller, termino con esto. Hemos solicitado durante semanas una entrevista con el presidente Lenín Moreno. No nos la han concedido. ¿Sabe usted por qué? No tengo idea, señor Ramos. Le aseguro que no es nada contra usted ni contra su medio de televisión, pero yo transmitiré la indicación que usted me dice con mucho gusto. Canciller, le agradezco mucho que haya contestado todas nuestras preguntas. Gracias. Encantado, señor Ramos.